La bendición del caballo de Romero se consolida como uno de los actos más multitudinarios que se celebran para el sector ecuestre en los días previos a la romería. Cientos de caballerías, mulos, jinetes, amazonas, niñas en jamuca y enganches realizaron el recorrido para recibir el calor de numerosos vecinos congregados en la Plaza de España. Como novedad, este año, tanto el colectivo organizador, la Asociación Cultural Ecuestre La Garroche de Sierra Morena, junto con la Concejalía de Festejo, variaron el recorrido tradicional, haciendo pasar a los participantes por el centro de la plaza, ganando en amplitud, vistosidad y mayor arrope de los asistentes. A mi persona soy agradecimiento, agradecimiento a todo el mundo, al acompañamiento que llevamos, a todos. El año, pues, la Virgen, la Virgen es la que lo hace todo. La gente que tenemos una especial devoción, de verdad, de verdad, de verdad, la Virgen nos ayuda. Enhorabuena, hermano mayor, a disfrutar, a seguir disfrutando.